Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy vamos a hablar de las 5 mejores camisetas desde mi punto de vista de la Bundesliga 2020-2021 Eso sí, de las locales, si quieres saber cómo son todas las equipaciones locales de la Bundesliga 2021 Te dejo aquí este vídeo que es importante que lo veas Te recuerdo que puedes dejar un like, que puedes suscribirte al canal y activar la campanita Para que te recuerde que todos los días a la 7 de la España subo vídeo Muy importante, en comentarios me dejes cuáles son tus 5 favoritas Y ahora sin más, vamos a empezar Bueno, vamos con la camiseta de Electabus, vamos con la camiseta del Borussia Dortmund Vamos con esta camiseta amarilla, con esos relámpagos, esos rayos raros en negro No lo comenté en el vídeo, pero es verdad que la publicidad llama la atención O sí lo dije, no lo recuerdo ya Esa publicidad de One & One en ese cuadro negro no queda mal Pero yo creo que si hubiese sido en un rayo, hubiese sido un diseño muy bueno Es verdad que esta camiseta a mí no me convence del todo Sobre todo al principio la veía un despropósito Poco a poco le he ido cogiendo cariño y hasta me ha gustado Y por eso se cuela en el puesto número 5 de este top Es verdad que es una camiseta bastante rara, que al principio no te entra por los ojos Que dices, madre mía, como las camisetas pueden ser así Pero luego ves tantas camisetas que son iguales Sobre todo yo que veo muchas camisetas de muchos equipos, de muchos países Y todas están cortadas por el mismo patrón Todas son muy parecidas Que claro, cuando Puma te hace un diseño así tan exclusivo para el Borussia Dortmund Hay que cogerle cariño, hay que abrazarlo Y ya os adelanto, no os aseguro Que lo mismo esta camiseta del Borussia Dortmund acaba cayendo Porque como digo, me parece bastante exclusiva Me parece bastante novedosa Y por eso me volaría tenerla en mi armario Así que bueno, esta es la primera camiseta de la que hablamos La Borussia Dortmund la metemos en el puesto número 5 Vamos ahora con el Eintracht de Frankfurt Esta camiseta Kia Chonai Que mantiene unos bastones bastante, de un tamaño bastante estándar En negro, en rojo Con las mangas en negro está bien El escudo del Eintracht siempre es muy chulo Y he metido esta camiseta porque es verdad que es un poco básica Pero sí que con ese patrón que le meten desde abajo Creo que es la ciudad de Frankfurt, si no recuerdo mal Pues está bastante, bastante bien Y por eso a mí esta camiseta me gusta bastante Como digo, es un poco básica Recuerdo un poco al Milan Aunque creo que los colores, sobre todo el rojo Son mucho más vivos, más que oscuros Y por eso esa camiseta me gusta Creo que está bastante bien Ya sabéis que yo me compré una camiseta de Eintracht Que os dejo por aquí Pues yo creo que esa es peor que esta Y que de haberme comprado alguna tenía que haber sido esta Y por eso básicamente he decidido meter a esta En el cuarto puesto de este top De hecho es que abriéndola ahora He decidido meter en el tercer puesto O Juan del pasado Me dio en el tercer puesto A la de Leverkusen Que estáis viendo ahora, de Jacob Y bueno, ahora me deja un poco de dudas Porque esta camiseta de Leverkusen Que mezcla el negro y el rojo Que siempre queda genial Se me queda un poco sosa Entonces, no sabría si cambiar Ese tercer y cuarto puesto De momento lo vamos a dejar así Mola la equipación de Leverkusen también Por supuesto Además Jacob le mete como un patrón O Jaco, como se pronuncie Como un patrón así De líneas verticales Para que no se quede muy aburrida la camiseta En las sombreras Le meten ese toque característico suyo Y no sé El escudo de Leverkusen a mí me parece Uno de los más bonitos también de la Bundesliga Así que, pues eso Entre colores Patrón Que Jacob es una marca que no suele estar en mis tops Porque pocos equipos Aparte de los alemanes La visten Pues he decidido meter La medalla de bronce Al Leverkusen Ojo que yo creo que va a haber sorpresas Meto a la primera equipación Del Verde Bremen En el segundo puesto Medalla de plata Porque me ha flipado El trabajo de Umbro Es verdad que a mí el año pasado No me gustó nada la equipación Me pareció muy sosa Pero este año Con ese color Ese tono de verde Me gusta bastante Luego que en las sombreras Y demás En las mangas Le metan ese tono en blanco Que hace como que sea retro Me gusta bastante El cuello en blanco Y en pico está bien aprovechado Y luego además Le meten como un patrón Así como de De rombos Que puede simbolizar Bien al Verde Bremen Pero si nos ponemos así un poco No sé Como que queremos que cuadre todo También en los rombos Pueden simbolizar un poco a Umbro Aunque evidentemente Están hechos por el Supongo, vamos Por el escudo del Verde Bremen En cualquier caso Me gusta patrón Me gusta color Pretinas cuello Bien aprovechado La publicidad Quizá sin ella Hubiese quedado mejor la camiseta Pero bueno Tampoco fastidia del todo Se ve una camiseta muy retro Cosa que me encanta Y por eso esta equipación Del Verde Bremen Que creo que os he dado Motivos suficientes Para meterla en la media de plata Os lo dije Os lo dije O sea cuando hice el vídeo Os lo dije Además es la primera camiseta De la que hablamos Es verdad que no es La mejor camiseta del mundo Es verdad que en cuanto a patrón Creo que la del Verde Bremen Tiene más historia Pero que queréis que os diga Para mi el negro Es un color precioso Como principal Luego el blanco y el azul Creo que quedan sensacional Y en este caso Vemos un patrón Con esas dos líneas En diagonal En la parte de abajo Que no solemos ver En todos los equipos Así que se junta un poco todo Ya sabéis que Macron Es de mis marcas favoritas Creo que aprovecha muy bien El blanco Las petinas en el cuello Para hacer destacar Porque hace ese contraste Por color Entre blanco y negro Y queda muy bien El escudo de la armilla También es de mis escudos favoritos Y queda muy bien sobre el negro La publicidad Del propio de Macron También destacan Entonces que no sé Creo que esta camiseta Lo tiene todo Y por eso la he decidido meter En el puesto número uno Bueno chicos hasta aquí Este vídeo Espero que os haya gustado Y si ha sido así Ya sabéis que podéis dejar un like Suscribiros al canal Y activar la campanita Para que recuerde Que todos los días A la asignatura española Subo vídeo Una cosa que nunca suelo decir Pero que ahora me va a venir a la cabeza Es que también lo podéis compartir Y me ayudáis mucho Si lo pasáis a vuestros amigos Que les guste El fútbol internacional El fútbol alemán O la Bundesliga O el Bayern O lo que sea Pues también me ayudáis bastante Y también Otra forma de ayudarme Es poniendo en comentarios Cuál es vuestro top Si os han gustado las que yo he elegido Podéis reordenarlo Podéis poner notas Así que nada Esas formas tenéis de ayudarme Que la verdad es que Os lo agradezco También os agradezco Que estéis aquí Un día más Y os agradezco de nuevo Que os suscribáis aquí a mi izquierda Que me sigáis en mi Instagram Y que echéis un ojo Al vídeo donde hablamos De todas las camisetas locales De la Bundesliga Así que mira Puedes ir a este vídeo Te ves las 18 camisetas Y ahora vuelves a este Y pones el top Que tú consideres Que creo que está interesante Sin más Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos Otro nuevo mañana Con un nuevo vídeo Adiós Adiós